Buenas chavales, aquí Ruben con otro episodio del Warthru de Final Fantasy 9 Y como ya estáis viendo, otra vez está esto aceleradísimo perdido Y además, no... A ver, un pedazo de fail El último vídeo que subí, dije... Como ya viste en la episodio anterior, no sé qué es cuanto más negro, vale, mal Este capítulo tenía perdido en otro ordenador y no lo había subido y no me di cuenta Así es que ahora mismo están en 7, 9 y falta el 8 que es este Y no sé qué estaré diciendo en este vídeo porque se queda ahí para... Bueno, me quedo ahí para media hora, pero me ha ido perfectamente Así que bueno, este es el capítulo 8 Es un capítulo larguísimo, eran 47 minutazos O sea, si hubiese sido un capítulo cortito, así sin nada Bueno, pues lo resumí un poquillo en un vídeo y ya está Pero es que eran 47 minutazos, por eso le he metido tanta cámara rápida Y bueno, este hombre está diciendo que todo el mundo se hace rico menos él Por esos bichos y ya lo veréis con la cosa Vamos a la tienda a comprar un poquito de equipo Y bueno, la verdad es que me he estado mirando este capítulo Pero es que son 47 minutazos y no me acuerdo de todo lo que pasa Así es que iría así comentando más o menos de... 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 así de... de improvisación Y bueno, ahí ya he mirado por la ventana de la posada, no hay nadie Nadie, nadie A ver, ahí en esta casa no podemos pasar, o sea, no sé cómo se entra No sé si luego van a tener juegos o podrá, creo que sí, pero bueno Ahí está Vivi, vamos a mirar primero aquí Esfuerzos de haga por hablar bien Bueno, hablar bien, al revés, hablar mal, porque habla demasiado bien Aquí vemos como le extrañan las expresiones a darga Porque el chavalillo, pues habla, pues eso Habla... habla a los no princesas Se necesita la llave de... un estelazio Que no sé si llevábamos alguno, ¿no? Porque es que en la serie se me olvida totalmente cómo iba la cosa O cómo iba la cosa, a ver, no sé cómo iba, pero... eso Bueno, esto luego se podrá bajar, pero creo que es más adelante La otra, cuando se vuelva más adelante a Dali Así es que... eso Yup, yup, yup Aquí intento buscar cómo poner el molino como un subnormal Y vamos a la tienda Digo, a la tienda, a la posada esta No entres Guarrón ¿Necesitas ayuda? Ah, bueno, que es verdad que está la persona... Una persona, joder La chica que ganó ya las pociones, pero vamos, no compramos nada Y que ya le están ayudando, algo de eso Y va Esto no es nada importante, es el único que subimos Digo, este capítulo es importante por un par de cosas que pasan ahora Y pues lo subo Esta... Creo que es bastante rápido los... Los... Los diálogos como que... para que lo leáis Pero bueno, aquí dice que ha oído un... ¡Cue, cue! Está diciendo que esos son chocobos Un chocobo que será... ¡Ay, de nuevo! ¡Ay! El ratado Así, rápido El gato sigue mirando Está hablando de... De... De Vivi De menuda cara ha puesto cuando... Cuando la han cogido Ahí vemos que hay un cofre Pero la gordaca esta no se quita Así es que no podemos cogerlo hasta más adelante Que volvamos Yo aquí con un su normal intentando cogerlo No me acuerdo que todavía no es Y yo... ¡Ah! Pero quiero ese cofre, quiero ese cofre, quiero ese cofre, quiero ese cofre, quiero ese cofre Y me voy ya Y bueno... Vamos a... Vamos a la posada Otra vez A ver que hay por aquí No hay nadie Vale Nada También ha vuelto ni Dios Creo que he encontrado a la gente Y claro, aquí me acuerdo de la animación que había visto ¡Mirad ahora las cabezas! ¡Yup! 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 ¡Hala! Estoy igual del Paraguay Rubi es la tan... Garnet no puede evitar hablar como una princesa Aunque practique Pero tampoco voy a llegar al nivel de Rubi Porque... Es... Es Argentina Es el chico que... Pues sí, eso... Bueno, no sé qué es Casi me sale cubano Que es entonces... No sé qué cojones hago No sé qué cojones vuelvo a hacer ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Bueno eso Vamos a... Buscarla zalaposada Y aquí está solo Garnet He hablado con Bibi ¿Te gustaría salir de la aldea? Bueno, esto está aquí Están diciendo que son niños Que no han visto a todo Ningún adulto Está diciendo que van a dejar a Steyner atrás porque como es del soldado, digo del soldado de castillo, delata mucho. Steyner preguntando por el transporte para ver como puede volver a Alexandria. Está diciendo que tiene que ir al mirador a hablar con un hombre que se llama Mauricio para saber los horarios de los barcos voladores y eso que van hacia Alexandria para volver. Porque Steyner, si recordáis, lo único que quiere es volver a Alexandria y regresar a la princesa casa. Bibi tarda mucho, vamos a buscarle, guardamos. Bibi tarda mucho. Los sonidos de cámara rápida. Ahora que lo pienso, Bibi estaba ahí. Un chocobo Y como ya veis Pues está ahí Vivi, hay que ir a buscarlo Bueno, vivi, vivi, cada vez lo digo de una manera Que por cierto, me he dado cuenta De que no es barné Es Brane O brain, como dice Como dice Jake Un saludo para ti, si estás viendo esto Esto Llevo Diez, nueve años Diciendo barné En vez de braneo o brain Así es que se va con barné Sabe la polla Coge mojiles Y bueno, ya hemos encontrado Como bajar aquí Oh, un chocobo Cue, cue Ese es el chocobo que oían Y bueno, aquí están hablando Los lugareños Pero vamos, que en definitiva Van a cargar Lo tienen que cargar La mercancía Ahí está Vivi Tiene que cargar Una mercancía para el castillo Alexandria Está diciendo que la marca que hay en los barriles es del castillo Recuerda Recuerda haberlo visto Esa marca Esa Marca Yup 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 Colirio Bueno, aquí no hay combates Aquí solo hay objetos Y objetos Y objetos No me acordaba yo De este Mowry Otro cofre Y ahora aquí un par más de ellos Esto solo para coger objetos Pero tampoco son objetos muy Bueno, casco de hierro Ese sí No sé por qué intento con eso Si se ve la lengua Que es para Steiner Pero bueno Manilla de cuerdos Así Y La vuelta va a su normal Pues nos vamos Ahora, zoomando No, que no Vámonos 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 Ahí No, vámonos Que no Uy Vámonos Si me acuerdo que estuve ahí con su normal Es que no sé por qué En este capítulo Me iría por dar vueltas Esa puerta Ah, vale Aquí se oye ya Yo ahora viví Y Vamos a sacarlo Está ahí dentro Whatsapp Y Bueno Que le han dicho Que se metiera ahí Que se volvería castillo Que estaba defectuoso Que se callara Que bla bla La cosa es que ahora viví Siente curiosidad Para saber Que es lo que está ocurriendo A una maniña de cuero A él Porque Pueda prender hielo Con ella Que le viene mejor A 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 Un cofre Un cofre Un cofre Un cofre Que no se si lo cojo Si lo cojo La puerta esta Si la abre sale un huevo de bicho Así es que No, no la voy a abrir Creo que son combates Siguen sin pausa Y puede ser bastante durillo Pero vamos La verdad es que El mayor motivo es que se me olvidó Quería que era por el otro lado Y ya por aquí No puedo volver Una vez que voy Y una vez que se están en la cien Ya no puedo volver Y con estos magos negros Se parecen a Vivi Son la misma raza Obviamente Pero Son más grandoques Y con el gorro recto Y eso Ahí Oh Viene gente Ey Que es ese ruido Que ruido Nada Falsa al alma Vale Y plop Eh Eh Y ahora Los tres En cajitas Y dentro del barril Ya vemos a la otra parte A Steiner Este es el viejo Maurice El de la hora De los cargueros Y eso Corre 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 Y Y Y Ahora Ya he cogido dos cosas que había Y entramos a casa antes que el abuelo Abuelo No quiero café Bueno Bueno si quiero café Pero No quiero eso Venga Está preguntándolo Al carguero Y todo eso Porque quiere Regresar Ya como ya he dicho antes Y Le acaba de decir Que ahora mismo Si sea prisa Hay un carguero Que está a punto de salir Así es que Eso Eh ¿Están sacando algo Sospechoso bajo tierra? Tururu Turutururu Parque demonios Utilizaran tantos muñecos Construimos el taller No han probado De enviar Eh Mercancías Al castillo Oh Mira Esa cara De pocos amigos Trae Tri 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 ¿No? Hmm Aquí podemos hacer dos cosas Que no me acuerdo Cual lo hice Sinceramente Eh Ah Va Lo hubiera Escribido Oh Pues A ¿A Pase lo que pase se la lleva Steiner porque si le clava la espada salta allí tal y se le tira a la cabeza bueno eso ahora están hasta con el pobre Vivi porque está mal y ahora cámara lenta otra vez bueno, cámara normal el Valsh negro 2 que esto es lo que decía en el segundo vosotros qué quiere decir cuando vosotros perdiste conocimiento maté a un tío que parecía a este eres tú el que mató al Valsh negro 1, yo soy el Valsh negro 2, soy mucho más fuerte que el 1 todas las resistencias serían inútil, esta pelea la hago fatal, o sea fatal no me acuerdo de que si tú haces una magia con Vivi él te la devuelve o te la devuelve y él es top de hardcore, o sea que Vivi habría que haberlo dejado quieto en este combate y otro aspecto de este combate es que Garnet nunca muere, o sea si te mata a los tres que no son Garnet pierdes el combate porque a Garnet nunca le pega, es como si la raptara por si decirlo entonces la estrategia por si alguno está jugándolo ahora es que Vivi no lo hace, no, Vivi cure con pociones, Garnet cure y solo ataque en Steiner y Gitán pues como veréis ahora magia negra, hielo, electro, la que la hagáis da igual es porque te aportes 5, no quita casi, es 7 ya Rubén, ahí vosotros le lanzáis hay una, es una magia, 84 que tampoco quita mucho ajá, te enseñaré a usar piro piro, pum, y mete un zumbido a todos, que flipa o sea, lo que tendría que hacer es no usar magia, pero lo hice fatal pero fatal, o sea, este combate me ha salido como un culo, no sé por qué jugué tan mal en fin, le que manco habría que hacer sable y hielo pum, bueno sable y hielo, sable mágico con Steiner y a hostias con Gitán pum, veis como veis si ataca uno, pues quita más o menos lo mismo pero como ataque a los 3, que es, ahora lo voy a hacer otra vez como veis, cada vez que atacáis con magia al Vals negro, él os la devuelve ahora te enseñaré a usar hielo siempre hice la misma frase, cambiando la magia pum, hielo a todos ah no, solo a Gitán, ah no, si a todos hostiaza que mete, como no ahora uso rayos X para ver qué objetos tiene, para robarle tiene peto de cuero vale, sombrero, vale pues eso lo único que nos interesaría es un peto de cuero más o menos creo que nos interesa porque sombrero ya lo tenemos es que no habría que hacer la magia, veis sombrero, pues ahora nos queda el peto de cuero por robar, no, no tengo Lázaro cola de Fénix, que hace, ah vale, ahora de Fénix es lo mismo que la cola, pero solo se puede usar en el combate ahora cura para todos robamos para ver si conseguimos el peto de cuero, por eso tardo más en este combate os estoy robando mucho con Gitán si atacara, pues se acabaría bastante más rápido pero bueno teleposición, pum, hostia de nada no quitan nada casi otra vez la lío, otra vez, venga, mete el cuero ya está hoja electro ahora pum, alguien muere bueno, no creo que muera nadie en esta cura a todos nos va a pegar un pedazo de rayo a todos, que lo vamos a flipar menudo, así o así es que, es que, madre mía que mal lo hice boom la princesa vendrá conmigo piro más pues se ceba, o sea, se pone loquísimo el tío vamos a regritos y a curarlos un poquito, porque si no la lía aquí ahora empiezo otra vez a hacer el bajen normales eso se lo hace una vez cuando lo baja de X puntos de vida, creo así es que ahora, mientras revivimos y curamos venga una y ya está a punto de acabar la... bueno, a punto a punto, a punto no está, le falta un minutillo, pero bueno no puedo hacer sable mágico, porque viví hasta muerto, así es que a pegarle hostias y ya tenemos a todos vivos otra vez, ya recurados con daga, si no la línea del gorro este no tengo bien puesto el equipo, se nota las hostias, no pego casi a partir de ahora lo haré bastante más... digo, me refiero, estaré más atento al equipo porque... no sé, juego bastante a loco y no pego y los bosses lo puedo pasar mal por ello ahí hay, tú acumula y ya pegarás algún día algo venga, ahora sí sale hielo vamos pum creo que todavía le queda... sí, le queda un poquillo ataque... no creo que no hace falta ni que llegue el turno Steiner no, no ha llegado Electro no lo mata, porque tampoco me he pegado mucho sale mágico Electro y ya está creo sí, ya lo hemos derrotado ha costado muchísimo, porque no tengo buen equipo y lo he liado mucho con Vivi y... empiezo atrás la cámara rápida he dicho, empiezo atrás la cámara rápida tirirurir, tiriririr ahora y bueno esto ya simplemente me equipo bien a los personajes y... Y guardo y, bueno guardo, descanso la posada, guardo y tal y me preparo para el siguiente capítulo para subir ya al barco Pero bueno, aquí están diciendo que sí, que tienen que subir al barco, que no sé cuánto Y que el soldadito lo ha buscado por la princesa, porque le preguntan ¿Tú cómo sabes que este barco va al Imblum? Porque el soldadito les ha dicho que va al Imblum, ya que ellos quieren ir al Imblum Van a tenerlos contentos Ah, no, este barco va al Imblum Pues eso, entonces le dicen, ¿y tú por qué sabes eso? Pues porque lo he preguntado al viejo de no sé qué, a su cuarto, a Mauricio creo que se llamaba Y bueno, ahí le equipamos el sombrero, que es el que hemos robado al Vals Y se preguntan que como sabe que va al Imblum, que se le ha dicho el hombre este Y entonces, ¿por qué? ¿por qué nos ayuda el Imblum? Vamos, mentir como un bellaco Ahí equipamos bien al pavo este Vamos a comprarle el equipo Y lo equipamos No sé por qué estoy haciendo tanto el Mongo Ahora sí comprar, venga Ay, hombre Me dejó el sueldo en... En comprar cosas Y ahora venga, equiparlo a todos Mutis Eso se equiparé más tarde porque quiero que aprenda mi héroe Por eso he puesto a Daga entre Steiner y Gitán Para cuando tenga mi héroe Para que es que proteja a los miembros femeninos del grupo creo Cuando le queda poca vida Cuando le van a pegar un ataque físico o algo de eso Se pone en medio Creo que era algo de eso, no me acuerdo Pero vamos Ya lo miraré más adelante Y ya tenemos equipados los personajes Ahora vamos a poner las habilidades Muy importante las habilidades No tiene ninguna Mierda Y bueno Ya vamos a guardar Y a descansar Y esas cosas Oh, pero Pero, pero Pero no lo habían robado No sé qué No sé cuánto Bla, bla, bla La tonterías Conclusión Lo siento por el file De un minuto de... Digo un minuto Joder Qué vestido Un capítulo de no sé cuántos mil millones de minutos Lo he tenido que resumir un poco Pero bueno Así es que como siempre Si os ha gustado Like, favoritos Suscribirse Y ya con el siguiente capítulo Ya seguiremos con la historia Con el 10 y así En orden Así es que... Bueno Koi ha dicho A cuidarse Y ya seguiremos con la historia Y ya seguiremos con la historia